Continuamos con dos bailarines con muchas ganas. ¿Qué tipo de baile es el de ustedes, Lucy y Hobo? Como tipo árabe. Ah, baile árabe. ¿Pero tú puedes chiqui Drácula, Hobo? Y ahora venimos a Tengo Talento, Mucho Talento, a mostrarles lo que nosotros sabemos hacer. ¡Fuera! 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 No, no tienes ninguna dificultad eso. Déjate tú que no tengo un nivel de dificultad. ¡Hobo es malo para hacerlo!